Buenas noches a todos jugones y bienvenidos a Juego 904, estamos en Rayman y otra vez me acompaña Luna ¡Hola! Espero que ya no hayas puesto a quedar raras cabrón No, no No, no Te lo juro Te lo juro Te lo juro Tiene cruzado hasta lo de los pies Bueno, lo último que hicimos fue completar la primera mitad de los muertos que se llamaba por el cuadro, tío Fiesta de los muertos Que no es que a ni menos... Es verdad Ahora creo que lo que tocaba, lo último era ir de Tiger, ¿no? Estaba estrella y ahora tocaba... Selen ¡Vale! ¡Me paso! Eh... Héroes a la carrera, vale, ya sabes lo que hay que hacer Morir mucho, como siempre ¡Ponte! Sí ¡Hostia, tío! Tendente ¡A la mierda! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tonto! ¡Ahcito! ¡A la mierda! No me pasa nunca ¡Eh no! Oh nooooo Lo mordsar ¡Vamos! ¡Eeeh no! No me agarraba No me agarraba No se agarra tío Lo he saltado tío Eh pero... Adiós Adiós tío Se me ha caído después de un antiguo Adiós compañeros Adiós Adiós Se ha quedado personas yendo Si tío Te has quedado vía contra la esquinita No lo creía que te ibas a acercar No 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 Oh Empezado de puta madre eh Hemos muerto como 50 veces pero 300 No 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 Nos reconoceremos En la pantalla Encima los dos Bueno Tú ¿Por qué te has puesto la otra? Pero si no tío mira Tienes esta larga Bueno Hemos conseguido un nuevo movimiento Ahora vamos a hacer La torre infinita La torre infinita Ja ¿Ya la salta? Ja No lo sabíamos Somos subnormales Creo que después de esto ha tocado ya Aerotighton El fuego va bien tío Es culpa del juego Nos va a salir la Vale ¿Sabes por qué esta mal no? Que tenías que haber hecho Así Pero Ven Tienes tanto hot Si Always Le salta como muy de repente no? En la animación Si siempre pierde aceite Vale toco como jefe ¡Luchadores! 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 ¿Has dicho eso tío? A ver ¿Qué fuera? ¡Run bitch! ¡Run! ¡Corre, corre! Perdón Me voy ¡Knock! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡Oh tío! Me acaban de planchar ¡Ah! ¡Me he soltado! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Que lo ha matado a tú, tío! Ya se me ha ido la pinza, tío Venga Para ahí nos vamos a saltar todos los 10 minutos, ¿no? No tiene pinta ¿Le perdón o no? Me ha aguantado fuerte, eh ¡Ah! 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 ¡Vale! Hostia, me cago muy al bordecito Debo el hecho así, en plan ¡Tah! Sí, o así No hemos saltado a uno, el que... El que se proponga a hacer... Vamos a saltar, eh Venga, pero hemos llegado a 150... Nada era así La mía está más buena Una luna y gótica Es una luna y gótica Sobre todo la gana ¡Ja, ja, ja! ¡Nubla toda la vez! ¡Eh, eh, eh! Se raya el sonido y todo, tío Bueno, mira, pues toca este y después ya toca... High of the Tiger, ¿no? Sí, mariachi madness El mariachi machachi Ahora sigue así Eh, lucha de gigantes... El mariachi machachi Queda todo mal ¡Eh! Toma ¡Ah! ¡Ah! Oye, esta manerín ¡Ah! ¡Eh, presentador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lucha, tarra! ¡Son así, tío! ¡Coño! Estás mazao, ¿no? ¡Hijo puta! ¡Ah, bien, tío! Está bien, tío, 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 tío Sí Está hermoso, tío Está, eh Está almorzado Tiene cara de enfermo, tío Ya me acuerdo como iba esto, tío No... ¡Una! ¡Vale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí, venga! ¡Ahí, venga! ¡Ole, venga! Eh... Tú venga, yo venga, tío Si caso A ver, pues el caso... ¡Pecador! ¡Ahí se va a decir! ¡Pero que...! Bueno, venga, tú vayas a ver. ¡Arriba! Ahora te voy a salir. Tienes que subir de aquí. Rápido. Ahora te voy a caer. ¡Arriba! Ahora te voy a caer ahora. Ostras, tío. No, mierda. Estaba con la mano, ¿no? Venga. Queda una. Vamos a quedarnos en esta y saltamos, ¿no? Venga, ahí. Vamos a quedarnos en esta y saltamos. Unos. 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 Es que, es que, es que, es que, eh Ah Tengo que ser Hostia, que guantazo lo pego, tú en el aire Y, ah, la mierda, ¿no? Si No lo veas, eh No lo veas, eh Eso es como cuando hacen un conranje Cuidado Tau 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 Hostia Ah, vale Y se ha quedado pillado ahora con Que, que raro, eh Siempre tiene el mismo grosor por donde quiere pasar y no se da cuenta Tres, dos, uno Y como siempre Pin, pin Pin Oh, hostia, que son distintos Hostia, tío Hostia, tío Yo no sabía que eran distintos, tío Esto está infinito, ¿te crees? A ver A ver Ah Ria Sembo Y ahora sí toca ¿Quieres volverte los cascos? Nah, hasta después de todo El mariachi manchachi, tío, el nombraco de ayer y hoy presenta. Es cuando carga un nivel, tío. Eso no me lo hacía en el Windows 7, pero bueno. Ya, regalé. 3, 2, 1, au. Cada... Cada línea de Loomson es un acorde, tío. Me encanta, tío. Ah, mierda. Tío, de principio, venga, ole. Me encanta. Tío, de principio, venga. Tío, de principio, venga. Tío, de principio, venga. Tío, venga. Tío, venga. Tío, venga. Tío, venga. Tío, venga. Tío, venga, llegó. Tío, venga. Tío, venga. Tío, venga. Ehh! Joder! ¡Fail! Ah! No, no, da igual No, no... Ninguna la he cogido Ah, vale ¡Mole! Olé, me ha encantado, ostia tío esta guapísima. Vamos aquí a 600 Hemos sacado de sobra... ¡Vamos! Se ha ido a 69, ¿eh? Se ha ido a 600 mágicos. Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué locura! De verdad que hay logro. Se supone que hemos desbloqueado el siguiente cuadro. ¡Hola! ¿Eh? Asombroso has liberado a este mundo de las sedillas. Realmente te merecen estos 5 billetes de la suerte. ¿Qué toca? 20.000 Looms. De Looms Verne, ¿no? Bueno, tomaba a ver. 14.000. ¡Joder! Abrimos 5, un que sea. Ah, abrirlos todos. 9.000. Hasta aquí. Hasta aquí te voy a acabar aquí. ¿Eh? Hasta aquí te voy a acabar aquí. Por lo menos lo abrimos todos. Venga. Un mapa nuevo. Otro cuadro de Origin. ¿Qué será? Looms. 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 Vale. noches. Si había 4 eran 1000. Si había 5 eran 2000. Montruitos. Una criaturita. Todas kindos. detrás verás aquí. Qué será, qué será. Bueno. este pinnado está elbro. Ya el signolio está hacia arriba. Tiene trasera el Simula both. Disculpadラgr announ200 te찍aránade8. Esco meille. Si te filtran esos tipos de looms. No sé, hay muchísima luz que conseguí, ¿eh? Un millón era, ¿no? Un millón trescientos millones, ¿eh? Ah, mira, buen amor. Como se va a desbloquear algunos... La luz... Bueno, ya vamos al 50%, a ver. Luz, ¿eh? No, bueno. Que turista, tío, aquí llego, monstruo, tío, son todos feos los cabrones. A ver... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Esta muerte 3? ¡Tanto, tío! No sé. A ver... ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Kiplik. Mira, mira. Ah, no, se me ha ido, mía. No, bueno. Ole, niño. Guau, no, men. La familia. Muy bien. Tenga, más monedas. Sigamos. Ahora... Ahora vemos todos, que si no, no ves. Quédate ahorita. Sí. Nos faltan dos. Batuori. Cuidado. Cuidado. Y el último, que nos va a tocar una legendaria. Venga. Venga, pero vamos a verla. Una criatura ahí. Antenic. Antenic. A ver. Uy. Antenic será ese? Venga. Venga. Muy bueno. ¿Vas a fijar todo aquí? Sí. Venga. Vamos. Buena. Vamos a verlo a erre. El truco va a correr infinito. Pegatura, Batuori. Y... Kung Fu, Challenge... Y dos heroes. Venga. Echave, he bloqueado mínimo a uno. Sí. Bueno, seguido ya 75.000, eh. Vamos a ver. A ver, pero es buena. 75.000, 100.000, 130.000, 180.000, 250.000, 350.000, 500.000, 600.000. Un millón. Un millón. Un millón que es el Rayman de sus suscriptores. Un millón. Se pasa algún montón, tío. Que que son un especial. Sí. Bueno, pero nada. Por nada, te quedas con eso. Pues coger... A ver esta Rayman. No puedo dar una sabiduría. Ese en verdad es que el globo era una variante. Globo rojo. Diminuto ray... Si Ranzor. ¿Qué? Ah, de verdad, arrastraba el culo este, ¿no? Si tiene que ser. Bueno, pues espero que hayan contado este capitulo. Ya sabéis, si seguís dejando likes... ¡Luna vendrá! ¡Patinazo! ¡Luna seguirá en la serie! ¡Y así podrá seguir poniendo caras detrás mía! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muchas gracias por pasaros y adiós!